Lo sé, lo sé chicos, hace más o menos 3 semanas atrás les traje el unboxing, por supuesto el review y también un poquito de mi opinión al Samsung Galaxy S21 Plus, les dije que no quería quedarme con las ganas de probar el delicioso, hermosísimo, bellísimo Galaxy S21 Ultra Y pues bueno, yo estoy muy emocionado, estoy muy contento por ya mostrarles en sí el dispositivo, es que es una obra de arte, tú lo estás viendo de fondo, sin duda alguna, es uno de los mejores teléfonos celulares que ha creado Samsung y de eso no me cabe ninguna duda Pues bueno chicos, les doy la bienvenida a un nuevo video de Android o en este caso a un nuevo video unboxing al Samsung Galaxy S21 Ultra con un color sensacional, jajaja, quédate a ver el video completo que por supuesto sé que te va a encantar, comencemos Pues bueno chicos, aquí está, miren nada más el Samsung S21 por supuesto Ultra, que emoción, por cierto chicos ya voy a subir el video, está próximo a subirse pues prácticamente los primeros meses de uso con el Samsung S21 Plus Y luego van a ver lo mismo con el Ultra y así, o sea también si ustedes quieren un video de comparación también lo podría hacer ya que pues aquí al ladito tengo el S21 Plus O también compararlo con el S10 Plus también estaría chido, así que bueno, está genial, ya lo he abierto, obviamente lo tuve que abrir a la hora que me lo entregaron para verificar de que el dispositivo esté correcto No esté golpeado, no esté rayado ni nada por el estilo, obviamente también me fijé de que tenga los sellos, de que venga sellado antes de que pues yo lo abra ahí mismo Porque pues te hacen abrirlo allí en el lugar en el cual yo lo adquirí, pues bueno, vamos a quitarle un poquito de la cajita, aquí está, bueno, listo Haciendo esto por acá, vale, ok, miren, cuando tú ves esto de primera vista dices, ok, se ve genial, es una pantalla hermosamente, sin duda alguna, muy, muy bella Pero cuando tú lo volteas la parte de atrás, miren, el S21 Plus es color negro y este lo conseguí en color plata Es que al principio el color negro no me convencía, luego me terminé enamorando y no me canso de decirlo, el color negro es el mejor que hay de toda esa variedad de colores Pero el plata no se queda atrás, de hecho ya le ha agarrado cariño, pero ojo, aún no me termina de convencer, vale Porque, no sé, tal vez si le agarre cariño, pues ya cuando le esté usando constantemente, miren, aquí está la cajita Ya saben, no trae lo que viene siendo la cabecilla del cargador, solo el cable de tipo C a tipo C Tienes que conseguir la cabecita del cargador, por supuesto, para que cargue a la máxima velocidad o a la velocidad que es del equipo Aunque como dato curioso, no hagan eso, yo te recomiendo que lo cargues con un cargador anterior Por ejemplo, yo lo voy a cargar con el S10 Plus, que tiene carga rápida, por supuesto es carga rápida Pero no es la carga que el equipo necesita, de esa forma estarías cuidando un poquito más lo de la batería Solo como dato curioso y un pequeño tip, si tú quieres cargarlo y comprarle el cargador que es necesario, el que lleva, el que ocupa y todo el rollo Adelante, hazlo, pero se te recomienda cargar con el cargador del S10 Plus Que bueno, puedes alargar un poquito más la duración de la pila y siempre te lo va a cargar en la carga rápida Ojo, si lo cargas con el cargador del S10 Plus, lo vas a cargar alrededor de 1 hora 30 minutos Si lo cargas con el cargador que es, que le pertenezas a la cabecilla que le pertenece, va a cargar en unos 40, 45 minutos Casi lo mismo, o sea, por 35 minutos más cuidas más la batería de tu equipo, te lo recomiendo, ¿vale? Ojo chicos, en el anterior video me dijeron, Charlie, pero es que no dijiste las especificaciones del equipo Amigo, es un unboxing, ¿vale? No es aquí las especificaciones, no te voy a mostrar nada de detalle de eso ¿Por qué? Porque no se trata de eso, simplemente, bueno, simplemente se trata sobre mostrarte el equipo Y cómo viene el color, todo ese rollo, más que nada la apertura del dispositivo, pues, para que te muestre Le quitamos aquí el nailito, para que tú veas a detalle cómo es el equipo, ¿vale? Si quieren un video de especificaciones, como dato curioso, sí te voy a mencionar algunas cosas Obviamente, porque pues estoy abriendo el equipo, te lo estoy mostrando Por ejemplo, esto de la taza de refresco de 120, no estoy tan feliz que sea adaptable Su nombre lo dice adaptable Que por cierto chicos, me compré estas dos fundas ¿Ustedes qué dicen? ¿Con la de robot? ¿O la de uso rudo? Como ustedes la conozcan ¿O con la de silicón? Obviamente la del uso rudo la va a proteger demasiado Siempre he utilizado de esa en todos mis dispositivos A veces consigo de diseño y a veces no, ¿vale? Mayormente las de diseño la utilizo de uso rudo cuando salgo Porque pues, no sé, pues me gusta que mis equipos se vean con el logo de One Piece Imágenes de One Piece o Naruto o Dragon Ball Entonces tengo fundas de diseño que las pido por Mercado Libre Pero en casa siempre utilizo esto ¿Por qué? Porque pues nunca sé si se me va a caer Miren, así se ve con el uso rudo Es que está bonito, está presentable Me gusta mucho esta, me encanta más esta funda, ¿vale? Obviamente tal vez es la costumbre que tengo al utilizarlo así Ahora les sigo mencionando sobre, bueno, quiero Ahora les menciono sobre la pantalla, escuchen Ay, 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 ¿escucharon eso? Le voy a hacer un poquito más de volumen del fondo A la hora de la edición para que ustedes logren escuchar a detalle No sé si a ustedes les fascina Pero esta es la parte genial cuando compras un equipo, cualquier dispositivo Incluso cuando abres un libro Uff, papá, me voy, me voy Es que, miren, es hermoso y este sonido lo complementa bellísimo Una obra de arte este dispositivo Siendo alguna, ya le estoy agarrando como que el cariño al plata, ¿eh? Pero definitivamente me quedo con el negro En definitiva Es que no sé, no sé qué es lo que tiene Tal vez es el color así como mate Es que se ve sensacional Aunque este es increíble Ojo, la parte de atrás como dato curioso Ya, ya, ya estoy cansado de mencionar esto Es de cristal, ¿vale? Tal vez días, no sé qué youtuber grande les metió a la cabeza esto de que es de plástico Ojo, el S21 normal es de plástico El S21 Plus y el Ultra Se puede decir que es una mezcla de plástico pero cristal Pero es más cristal Como le quieran llamar Entonces sigue siendo cristal, ¿vale? Simplemente es una combinación increíble Es como un plástico hecho de cristal Que dura aún más y es más resistente Para que lo entiendan ya de una vez Ese youtuber grande No tengo ni idea de quién sea Pero la mayoría se quedó con ese pensamiento De que todos los S21 son de plástico Y no es así Por mostrarles aquí Así se ve con el silicón No, como estoy tan convencido con esto Prefiero el robótico Ustedes voten aquí en la quinta de comentarios Con cuál se ve mejor Pero bueno Este es el pequeño dato curioso De lo que viene siendo la parte de trasera Así que espero que no les quede duda Chicos, con lo que no estoy tan contento Es con la taza de refrescos Como les había mencionado Su nombre lo dice Adaptable Adaptable A los 120 de tazas de refresco Así que no estoy tan contento con eso Porque como su nombre lo dice Se los menciono Perdón que se los mencione Se los recalque Adaptable ¿Qué quiere decir eso? Que pierdes también tiempo En lo adaptable Espero que me esté explicando Con lo adaptable Es necesario que lo recalque Porque Si se siente un poquito ahí Como que lo adaptable ¿Vale? A la hora de deslizar Entonces eso de que se está adaptando Como que Como que Hay un pequeño detalle Que no me termina de convencer Tal vez solo yo lo estoy sintiendo así Pero si programas A 120 Por darles un ejemplo El S20 Plus O incluso El S21 Plus Lo adaptas solo así Porque si Se siente bien Pero ese adaptable Como que quita un poquito De tiempo ahí ¿Vale? Incluso en las redes sociales Solo como dato curioso Creo que no muchas personas Han mencionado esto Pero se los dejo Como tarea Tal vez sea Porque ya me he acostumbrado A lo demás Al puesto No al adaptable Que ya lo pones Y listo Se queda así Pero si el adaptable Si se siente Demasiado ¿Vale? Entonces Piénsalo Antes de comprarlo Pero bueno De hecho Como dato curioso Tal vez digas ¿Pero por qué me estás mencionando esto? Porque aparte He tenido otro S21 Ultra Entonces bueno Pero no era mío Simplemente lo estuve probando Y ahorita Este ya es mío de mí Eso mismo Porque lo estuve probando Me gustó Y dije Pues yo me lo compro ¿Vale? Entonces bueno chicos Espero que les haya gustado Este unboxing Que sin duda alguna Yo soy bastante feliz Con lo que he adquirido Y que les puedo decir Si te gustó el video Claramente suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Te recuerdo que todos los links A mis redes sociales Lo encuentras En la descripción del video Y en la caída de comentarios Y como dato curioso Efectivamente se vienen Tanto del S21 Plus Como el del S21 Ultra Videos por ejemplo El primer mes de uso Si vale la pena Comparaciones con el S21 Plus Versus el Ultra Comparaciones con el S21 Plus Versus el S10 Plus E incluso el S10 normal También lo tengo aquí Entonces podría hacer Varias comparaciones Aquí pide cual video Es el que más te interese Claramente yo lo estaré subiendo Yo soy Trunacama Y un Charly Villegas O mayormente conocido Como Dijon Geek Si tienes alguna duda Sobre el equipo O sus especificaciones Podría hacer un video O puedes preguntar aquí abajo Y yo con gusto te responderé Nos vemos hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!